Asimismo, estamos trabajando desde el 15 de agosto, que es cuando llegamos al gobierno, en cuatro ejes prioritarios, que son los mil días del niño, que creemos que es fundamental para el desarrollo principal de la edad de nuestros niños. Somos 70% de jóvenes en Paraguay, tenemos un futuro prometedor, pero tenemos que ayudarle a que salgan adelante, tenemos que ayudar a formar esas mentes, esos primeros años, que es fundamental para que realmente después la educación pueda dar su salto a nuestro país, que es lo que queremos. Entonces, la parte alimentaria, con el apoyo de la FAO, yo estoy segura que vamos a lograrlo. Nuestro segundo eje es el empoderamiento de la mujer. Sabemos que la mujer es la base de la familia, la base de la sociedad. Es enseñarle a esa mamá cómo alimentar a su niño, es enseñarle a esa mamá a utilizar los elementos que tenga en su comunidad y en su tierra para que realmente pueda aprovecharlos y poder nutrir a su familia como tiene que ser. En Paraguay tenemos dos problemas, el de la desnutrición por un lado y el de la obesidad por otro. Entonces, poder trabajar de cerca con la mamá y poder enseñarle las herramientas y darle todo el conocimiento para que eso suceda. También a través de microcréditos, donde la mamá va a poder acceder a tener una huerta en su casa, que pueda cultivar lo que realmente es nutricional y que pueda servirle como elemento para poder lograr ese objetivo. Y también trabajar muy de cerca con los pueblos originarios de nuestro país. Estamos seguros que vamos a poder dar un salto enorme estos cinco años. Tenemos gente muy comprometida trabajando, hemos recorrido mucho, sabemos de la necesidad de esa gente, del abandono que ha sufrido todos estos años. Y realmente queremos que seamos agradecidos, es nuestro pueblo originario, dignificarlos y que formen también ellos parte de todo lo que es la economía nacional. Apoyándolos, apoyando todo lo que es la artesanía, ayudando lo que es a gestionar y acogiéndolos un poco también en todo lo que se refiere a alimentación. Gracias por ver el video.